Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. ¡Pri!